Estamos a 11 de mayo Muchas gracias por acompañarnos Aquí en otra transmisión De Facebook Live Número 36 ya Deja de atarar aquí Estaba transmitiendo ahorita La La de La que me hagan para invitar Primero que nada Espero que le hayan pasado A todos el día de las madres Ayer, un día de las madres Muy diferente, nosotros la pasamos En casa con mi mamá Gracias a Dios, fuimos poquitos Somos Fuimos 10 hijos Es una mesa grande Pero estuvimos únicamente 6 3 parejas Y a mi hermana, mi papás Entonces ahí la pasamos Cada quien tiene Ha hecho su rutina de como podemos ver A mis papás Los vemos los hijos Los nietos y bisnietos No pueden visitarlos Es difícil para Para ellos Igual que para Para muchos Pero el día de las madres Siempre es especial Y estuvimos ahí Platicando Platicando Muy a gusto De la comida Otros hermanos fueron En la En la En la noche Tenemos Gracias a Dios La gran bendición Tengo la gran bendición De contar con mis papás Con los dos Después de ahí En la noche En la tarde Ya nos Estamos aquí en la casa Ricardo me dijo Que está en México Y luego se fue a Hacer las otras dos semanas De cuarentena En Hermosillo Ya llegó ayer Y festejamos a Nora Aquí en la casa Los cuatro únicamente Con una cenita Muy agradable Y la pasamos Muy a gusto Creo que todos Espero que la hayan Pasado así Siempre Es Es bonito Una fecha especial Para los mexicanos Y Por otro lado Supe que hubo Muchas inconformidades Porque la gente También va a visitar A A A las madres Fallecidas A los panteones A visitarlas Y hubo problemas Porque No se permitió El acceso a los panteones Se había anunciado Pero En serio La comunicación Ha cambiado tanto Que debe de haber Otro sistema De comunicación Donde hubo Hasta altercados Porque Pues Es un día muy sentimental Y lo platicábamos El 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 otro día Como Cuando estuvo A quemar a Romero Como en las En los cerezos En el Itama El día de las madres Son Son difíciles Son fechas especiales Donde uno Por dentro de la añoranza Y la quieren llevar Y se les Se les complica Pero pues nuevamente Felicidades a todas las madres Y ahora Vamos a platicar Como todos los lunes De los temas Que quedaron pendientes Durante la semana Vamos a ver Yo ando buscando ya A ver si Que había Un salón ahí Que No sé Cuando van a dar De alta A los A los negocios Que Que den Servicio de Barbería Y todo eso Porque Ya está pesada Con la Con la barra Ya no se ve la cara Este Y luego Estás tomando algo así Y se te escurre por el bigote Y No sé Luego También ahora Ahorita Lo 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 puse En la televisión De instagram Con la Porque iba a hacer Una panada Y me Compré unas camisetas Que dicen así Pinche COVID Todo el mundo Lo sentimos Lo hemos dicho Lo hemos Expresado Este Pero esta Esta las hacen Para vender Y Lo que se recaude Sirve para dar alimentos A gente que ocupa Entonces es una buena causa Aparte que se manifiesta Siempre Todos los mensajes Desde las Camisetas Han sido Demostraciones Importantes De solidaridad De apoyo De protesta Etcétera Y esta es una de ellas Donde también apoyas Esta va Este Donde también apoyas Pero a mi no me dejaron Que me la pusieran Me dejaron que para que me la ponía Que no Que no ven el caso Y Y bueno Vamos a A ver que más Que más pasa Pero Si pueden Apoyen Yo Me la voy a poner aquí en la casa Como protesta Cuando no esté Transmitiendo Transmitiendo Verdad Este Ojalá que lo proté Como le fue a ustedes El día 10 de mayo Luego también El viernes Que estaba aquí René Arturo Estornudé Estábamos sentados Acá en otra parte De la casa Y Pero pues Un estornudo Como cualquiera Tengo mis alergias Y todo eso Y luego ya sacaron La El meme Si Así es un video Muy bueno La madre Y luego Pero Lo que sale ahí Estornudo Tengo la La servilleta Estornudo De la servilleta Y luego Luego El geran Que tenemos aquí La mano En todos los programas No había tenido Ninguno estornudo No se ha ido muy bien Cuando estuvo El viernes Nada más Que Es decir La regó Totalmente Con los estornudos Este Pero Pero Neta que te ríes Este Porque la imaginación Ahí es Este Muy buena Es muy buena Y luego Hay los stickers Ahí que tienen También Que tienen Que usan Ahí con mi nombre Con mi imagen Es parte Del show Uno El que no le Que se ríe Se lleva Que se ríe Se lleva Así Bueno Pero Está como Puso El 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 Coco Zambrano Que las Que las toronjas Del mocio Estaban Muy buenas Que le pusieran Toronjeros Del mocio De naranjeros Y pues le dije Por la margo Le dije Bueno Que las ponen Así Las ponen Bobitas Las ponen Bobitas Tienen que Y el Y el Ánimo Del viernes Con la visita Renautoro Arturo Dejó Este Pues A todo mundo Andamos hambrientos De béisbol Híjoles Muy Muy buena Noticia Ayer Este Roberto Ramos De Edhermosillo El hijo Del famoso Pitín Dos Conrones En el mismo Juego Allá En la liga De Corea En Corea Y pues Que bueno Que le está Yendo muy bien A Roberto Que Que está Que está Figurando A nivel Internacional Pero como Hace falta El béisbol Híjole Y que por supuesto Tuviéramos en la mera Y la otra Que estuve viendo La serie que estoy viendo Vale la pena The Last Dance El último baile Ah De Michael Jordan Este Se le recomiendo Que tenga Netflix Vale la pena En serio Está Está sumamente Interesante El mejor jugador De basketball En la historia Y viene una parte De un capítulo Ahí muy bonito Donde sale Kobe Bryant Este Muy 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 Como Como cada Como se va conformando El equipo Con su Puro superestrella Como van haciendo Como cada uno Va jugando un papel Un papel importante En eso Y el liderazgo Dictatorial Prácticamente De Michael Jordan En el equipo No Pero En general En el NBA Me influía Ah si Claro Por supuesto Muy fuerte Y sobre todo Lo que A nosotros Que nos tocó vivir Ese momento Pues te emocionas Y lo recuerdas Pero para las generaciones Que vienen detrás De nosotros Que no les tocó Todo lo que ves Ahí es muy importante Claro Muy interesante La serie Y este Y ya empezamos Empezaron a A llegar Ya ahorita A reportarse Saludos Desde Agua Prieta Desde Nogales Nos están acompañando De aquí De Obregón De Hermosillo Panchita De Balanzuela Voy conectándome Donde están vendiendo Las camisetas Preguntan No sé Pero Norman Cruz Norman Cruz Si Ahí Si no Yo le voy a avisar A Norman Para pedir Que en el timeline De esta transmisión Ahí ponga Cómo contactar Muy bien Siguen llegando Saludos Mario Rivera Isela Corrales Nuestro amigo Pano Salido También nos está Viendo De allá Desde Hermosillo En fin Saludos Al querido Pano Así es Luz Angélica Hernández De Esperanza También Emanuel González Ramsés Torres Manda muchos saludos Que qué bueno Que nos la pasamos Bien con las mamás Luis Ángel Saludos Desde Nogales Señor contador Muy buena transmisión Y También Este Continúan llegando Saludos Y Las preguntas Pues ahorita Se inician a formular Esta semana Este fin de semana También Muchos no lo pudieron ver Pero Los que estamos Aquí acompañando Si lo vimos Tuviste Entrevistas También Sobre todo Para Fue Cananea ¿No? Estuve en Cananea Con mi buen amigo Martín Camargo El viernes Y luego había estado En Nogales Con León Sergio García Y encima Me mantenía en contacto Permanente Con En todo el estado Este Y Es Es pues parte De lo que De lo que uno Tiene que hacer Eterno Y ahorita Fíjate Que practicamos Del día De las madres Lo curioso Porque alguien Lo decía Aquí cuando empezábamos Inclusive Cuando estaba También el becker Que dijimos Que pusiéramos Algo de música Y luego Nos cortó El tamboche Porque decía Que No puede haber Transmisión Porque luego Derechos de autor Te paran Si las mismas Plataformas Te bloquean Te bloquean Y le pasó Al presidente De la república Al presidente De la república Es en serio Que cuando dijo Que no había Que cuando se puso La queja En twitter Y en facebook O en youtube O no se acuerda Una de las tantas Cosas barbaridades Que dice Dice que no Que le habían contestado En twitter Pero que no había entendido Porque venía en inglés La respuesta Para esto Le contestaron En español No Yo Lo que él dijo Es que le había contestado Pero twitter Tiene Tiene la aplicación Aquí Si te metes A tu cuenta De twitter Te puede traducir Te puede traducir Los mensajes Al idioma Que quieras A chino Mandarina A talamago A árabe Árabe A portugués A francés A demás Entonces Este Por supuesto Que también Español O castellano Como dicen allá Este Entonces Esa respuesta Y la otra cosa Que poca Del equipo De producción Del presidente Que no le digan Señor No podemos poner La canción De Juan Gabriel Sin pedir permiso Sin pagar Derecho de autor Y todo eso En serio Que la parte De ese derecho De autor Es de las grandes Complicaciones Que tiene México En los convenios Internacionales Porque no somos Respetadas Y los artistas Viven de eso Viven de los Escritores Los autores Y compositores Yo recuerdo Cuando estuvo aquí El maestro Rorto Cantoral Que teníamos Alguna Cuando enseñamos La expo Como Cada música Que tocas Tú en un ambiente Tiene Obviamente Que de alguien De alguien Proviene Alguien tiene Alguien la hizo Alguien la compuso Y alguien tiene Derecho a recibir Regalías Por esa música Sobre todo Si tú estás comprando Si tú la sufructas La sufructas Este Tú estás Tú estás ganando Dinero con eso O estás promocionándote Con eso Como el caso Del presidente Que le quiso Llevar a toda La mamá de México Este La ocasión De Juan Gabriel El amor eterno Pues se la tumbaron ¿No? Pero esos son errores Que no deben de pasar Al presidente Le tienen que decir Este No estamos por encima De todos Este Tenemos que cumplir Las normas Y tenemos que hacer Las cosas Como Como son En serio Cuidan al presidente Para que diga Las cosas correctamente E infórmenle Antes de los riesgos Que tiene Y la gente De producción No es cualquier cosa Ahora toda la tecnología Está ligada Una con otra Y debemos de ser Mucho más Vigilantes De lo que De lo que hacemos ¿No? Así es Este Además la tecnología Ya Ya no es como Se hacía antes Que había grupos De monitores Y que estaban Oyendo la radio Ya todo es Automatizado Claro Y detectan en segundos Que es lo que estás usando Y te mide el tiempo Te brincas el tiempo Y te sancionan Yo me acuerdo que Hace un chorro de años Estaba platicando Con Antonio Cesarán Era candidato A una de sus múltiples Claro que tuvo Mi buen amigo Toño Que le mando un saludo Este Y ahí Estábamos ahí En el oeste En Guaymas Y pusimos una canción Y sacó el chazam Yo me quedé A la madre Se me hizo Fue la primera vez Que escuché De esa plataforma De esa plataforma O sea que Una plataforma Que te adivina Bueno Que te dice No sé adivinar No te dice Claramente Que canciones Estás escuchando Y cuando son versiones Diferentes Un día Hay canciones Que son hechas Para el disco O para Este Para película Para alguna cosa Te dice Donde está Y donde viene Todo eso Inclusive hay una parte Donde le puedes poner Tú Esto es un pequeño video Claro Y te dice Que película es O alguna cosa Si te liga A si la quieres Descargar O si la quieres Agregar a tu lista De Spotify Muy útil De Spotify O de Apple TV De la plataforma Que quieras Hasta por YouTube Te puede bajar El video Si quieres Es de mucha utilidad Así como Las Las que hay también De los vinos Que le tomas la foto Y te trae toda la información Yo no confío en esas Del vino Ah si Porque te ponen cartas Ahí de quien sabe Que gusto tenga Está bien Cada quien tiene Yo tengo Amigos Que si me recomiendo Un restaurante Automáticamente No Porque le conoce El gusto Pues Este Y también hay En todas las cuestiones De los vinos Hay muchas Que le ponen calificación Pues depende De quien le haya gustado Y la otra Que se hagan influenciar Y es donde no hay Por las modas O la mercadina En cambio En cambio Las otras Hay herramientas Como TripAdvisor Para restaurantes Para hoteles Para lugares De diversión Donde cada quien Aseguras Que no está recibiendo Dinero Por Por la Por la opinión Que está dando Donde es verificable Donde es un usuario Y ahí Si es una gran referencia Entonces Este Hay plataformas Que ayudan Que ayudan mucho Pero a mí me pasa Muy curioso Que toda la gente Cuando abra una botella De vino Luego le sacan La esta Si es para acordarte Está bien Pero Pero Yo no tomo La referencia De la calificación Que le dan Al vino Y hay muchas veces Que puedes comprar Un vino Muy barato Para la gente Que no sepa Me gusta Ya he dicho mucho Que no tomo licores Pero me gustan Los vinos de mesa Este Y no me importa Comprar un vino Si le entiendo Razonablemente bien A un vino Muy barato Que puede estar Una super compra ¿No? Un vino de De Cien Cien pesos Este Y vale la pena ¿No? Si Y así empiezan Todos los vinos La mayoría Empiezan En costos Muy moderados Y ya que agarran Popularidad Es cuando se dispara Así es Este O depende De la casa En fin Son muchos factores Comienzan a llegar Preguntas También ya Un poquito más Metidas En la cuestión De los temas Sociales Aquí nuestra amiga Jenny Montaño Pregunta Sería interesante El tema De las tasas De interés Del Banco De México Que han estado Variando Desde el 9 Hasta el 5% Para todos aquellos Que requieren Crédito Ahora que se van A ocupar Reactivar la economía Sin lugar a dudas Es un tema Sumamente difícil El desconcierto Que ha tenido El gobierno En el manejo Y en todo El El Treje Maneje De esto Cuando no ha habido Una política Clara Pues obviamente Hace que Hace que Que los bancos Y que todo Estén fluctuando Con sus tasas De interés El gobernador Del Banco De México Tuvo una postura Muy firme Con el presidente De la república Diciéndole que la política Monetaria es independiente De las políticas Gubernamentales Y eso es una gran Salvación En serio Eso se lo vemos En gran medida Al presidente Cedillo Que estableció Las bases Para que el Banco Para que el Banco De México Fara autónomo Realmente Y eso nos garantice De alguna De alguna manera Que el país Tiene viabilidad Económica Que tiene reservas Y tiene que mantenerlas Y que no se puede dar Por eso también Ha sido que el presidente Al no poder Si pudiera controlar El Banco de México Hijo de la gente Que hubiera pasado Pero El presidente Por eso ha agarrado Los fideicomisos Y ha agarrado De donde puede dinero Porque no puede disponer Del Banco de México Es lo que Inicialmente quiso Pero no Gracias a esa política Establecida No se le permitió Pero Hijo de que barro Igual aquí Este Felipe Araiza Pregunta Que opina Contador Sobre el IVA A las plataformas Digitales Es bueno Pero en este Periodo De pandemias De epidemias Pues Es que Es que El Lo que dijo El presidente Que no iba a subir Los impuestos A lo mejor Lo está cumpliendo Lo único Que está ampliando La base Grabable Y ahora Que en estos momentos Hasta para cualquier cosa Es fundamental Y elemental Y pues es la tendencia La base de datos De datos al gobierno Para saber Cuánto es el parque vehicular De Uber Quienes lo manejan Tener algo de certidumbre Ahí si Ese esfuerzo Que en el caso El gobierno El estado De la dirección General de transporte Ha insistido Ha insistido Y que entendemos Que son plataformas Mundiales Pero pues cada país Cada estado Tiene sus propias reglas Y Y Y los que son De tamaños Internacionales Tienen que sujetarse A las leyes locales ¿No? Claro Este Pero Pero si Tiene que haber Y en serio Que En la parte Que se vaya Entrando Y adentrando La La Que vaya mejorando La comunicación Entre los países Te das cuenta De la De la ventaja Ahora En el caso Por ejemplo De Uber Cuando empezaron A cobrar en efectivo Le rompieron El esquema Uber ¿No? Así es Ya lo pones En un esquema de riesgo Donde pueden ser Asaltados los choferes Donde pueden Donde Cambio Cuando era con Tarjeta de crédito Iba Iba Muy A un público Muy seleccionado Donde sabían Quienes podían competir Y aparte Que no era competencia Real Para los taxistas Locales Que esa es una parte Es una parte Importante Y Y hay otra cosa Los taxistas Locales En Sonora Por lo menos Han sido muy utilizados Por los gobiernos Este Y se han taqueado Entonces Dijo Hola Yo he pagado Para tener mi concesión Y luego llega cualquier Individuo Agarra un carro Le pone un teléfono Móvil Este Y con eso Le pueden hacer servicios Como que no No es Y decían Bueno Es que te cobran Por tarjeta de crédito Te dan un mejor servicio Luego También sirvió eso Porque la calidad De los taxis Establecidos Y los sitios Y ya tiene Se obligó A mejorar Porque vehicular Y eso es La competencia Es buena siempre Así es Mientras no sea desleal Mientras no sea desleal Que sea Suelo parejo Como se maneja Claro Sí Y en el otro aspecto El de seguridad El poder tener Que la autoridad Sepa Cuantos vehículos Son los que andan Transitando Y quienes lo traen Para el caso De tener que hacer Algún operativo O saber Sobre donde vas Es más fácil Con el taxi Concesionado Y si el Uber Pues estás Perdido Que si la plataforma Los responsables De Uber Te quieren decir O no Eso es lo malo Que se amparan Luego En cuestiones Internacionales Comentamos Continúo aquí Con los saludos Y los comentarios Manuel Encinas Dice ERMB Dice La nueva moneda Digital No será una Criptomoneda Pues será Administrada Por el Banco Popular De China Estará vinculado Al 100% Al Yuan Y podrá ser usada Por distintos medios De pagos digitales Dentro de los países Asiáticos Informó Grupo Monex En un comunicado Que opinas De la creación De esta moneda Pues es Es el tiempo Donde China Está dando el coletazo Y demostrando Una vez más La autonomía Y la fortaleza Económica Que tiene Es decir Vamos a establecer Nuestra moneda Como Control De comercio Con quienes Tengan que ver Con nosotros Así como El dólar Es la base Para comercializar El petróleo Ahora Los chinos Es todo Lo que Tengan que ver Con nosotros Que es un gran País exportador Con un gran Superávit comercial Es decir Vamos a operar Nosotros Nuestra plataforma Así es Por otro lado También Aquí el señor Dice Buenas tardes Licenciado Tamayo ¿Cuál ¿Cuál es su opinión Referente a los préstamos De Fideson Que va a otorgar El gobierno Al estado Que apenas Está acreditando Los créditos Después de una Larga validación Desconozco Cuáles son las condiciones Y lo digo Porque Alguien decía Que los créditos Leían en una parte Que los créditos Que va a otorgar El gobierno federal Iban Libres de impuestos Y que los créditos De Fideson Iban con Con impuestos Con una tasa Positiva Yo creo que Se tiene que hacer Pero muy Muy transparente Y sobre todo Probablemente Ha espalado Demasiado tiempo Y la medida Implementada Ha llevado Demasiado tiempo Para llegar A la gente Que necesita Y ya no están A lo mejor Te llegan demasiado tarde ¿No? Así es Pero Las aplicaciones Me tienen un cierto Record Aquí tocamos El tema Inclusive Cuando Cuando cerraron Y que iban a cerrar Los días Los días santos ¿No? ¿Cómo es posible Que pongan a cerrar Estamos En la semana santa Que iba a cerrar El Fideson Este ¿Cómo es posible Que vayan a cerrarlo Cuando hay tanta necesidad Ahorita De esto ¿No? Y sobre todo Las empresas Micros Y pequeñas A las micro Y pequeñas Empresas Claro Este Son Estímulos Son de Préstamos De Creo que Van de 15 A 25 mil pesos No resuelven El problema Pero pues Son unas Para continuar Adelante Con la falta De flujo Que hay ahorita Y liquidez Y eso es Generalizado También aquí Manuel Velderrain Dice Buenas tardes Les saludo Y el tema De economía Siempre es Y será muy interesante Sin embargo Con el problema Actual Resulta Sumamente Importante Y de interés General Estar enterados Está moviéndose Ahorita El gobierno Del estado En el plan De reactivación Económica Estarriendo De protocolos De reinicio De la actividad Económica Esperemos Que sea Muy transparente Que sea muy claro Sobre todo Que le brinden La certeza A los trabajadores Que van a incorporarse A reincorporarse Sus trabajos Que las medidas De salubridad Están implementadas Como deben de ser Que ponen a trabajar A que pueden Regresar A sus labores De trabajo En las buenas condiciones Y yo veía En el comunicado Hace ratito Como ya hay Que deben Entrar escalonados Que hayan Los turnos De trabajo Los acrílicos Que debe haber Entre una parte Y la otra Para que no se contagien Las medidas Que deben de estar Tomando las empresas Para reincorporarse Y Hay que pensar En eso Lo hemos criticado Aquí muchas veces Pero tiene que ser Un protocolo Para cada giro De actividad económica Que empiecen A hacerlo Y lo comentaba Una cosa tan sencilla Como yo Que me entregar Los certificados Le decía Puedes incorporarte A ver Donde está Ahí con el Donde te vas a rasurar A cortar el cabello ¿Cuándo Cuando empiezan ¿No? Así es Y hay tantas Y hay gente Que en serio Que se le están Batallando mucho Vamos a tener Aquí a Al Neto Bojor Que es el viernes De Element Parte Por supuesto Que nos platicé De música Y todo eso Pero que nos platicé ¿Cómo lo han hecho Los músicos Para sobrevivir? Y hay tantas Actividades económicas Lo hemos dicho Tanta actividad económica ¿Cómo lo han hecho Para sobrevivir? Igual Platicábamos Aquí Bueno Los músicos Ya recibieron Anticipo Algunos Por el evento Y dices El anticipo es Si lo cancelas Por causa tú O si lo estás Posponiendo A lo mejor Te lo voy a Te voy a tocar En tu fiesta En noviembre ¿No? Pero 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 pues No vas a hacer No vas a hacer Doble fiesta ¿No? Y la fiesta Que va a haber En noviembre Pues ya no van a ser ¿No? Y si a todo esto Le sumamos Que Los que si están Operando Traen Traen problemas Ayer precisamente Un amigo Restaurantero Se estaba reportando Que Que le cayeron Autoridades Primero no sabía Si eran estatales O municipales Y Y ya cuando se fue Viendo Cuál era el problema Resultó que Una autoridad Le dijo Que podía tener X cantidad De mesas Para atender Gente ahí Y llega otra Autoridad Y le dice No debes De tener ninguna Pero como Tienes gente Te voy a clausurar Oye pero es que Tengo un montón De pedidos Para llevar 10 de mayo Imagínate Pues no Deserraron ¿Neta? Si Y todo era porque Había discrepancia Entre una autoridad Municipal Y una estatal Y uno le atendió La que le llegó Primero fue la municipal Atendió el requisito Luego llega el estado Y como No era como El estado decía Deserraron Esa madre El protagonismo De la autoridad Es Como se daño Cuando una autoridad Dice Es que yo A que mando yo A hacer la disposición Foranita En serio Que es Pero que desastre Si desafortunadamente No hay claridad Y pues Estás al sujeto Al capricho El estado ánimo Del que te caiga Enfrente Y que también Pues no sabes Si es Verdaderamente Cumplir una instrucción A favor Del bienestar De todos O incluso Pues que te están Tratando de presionar Para extorsionarte Pues así Estamos acostumbrados Está como El otro día También estaba viendo Este La gente Tiene en mente Eso No la extorsión Y el otro día Estaba viendo Un video Que si no se llegó Este Donde anda De los Salazar Ahí Repensas Y dice Es que ¿Cómo se llama El amigo Alfredo Salazar? El narco De Navajoa Ah Y dice Es que Don Alfredo ¿Cómo que Don Alfredo? Es narcotraficante Pues es Es el Salazar Pues así Que Ahora Y lo hacen Con todo Un despliegue De De Como si nada Y las autoridades ¿Dónde están? Pues este Cuando se mueven En unos Carrazos Ahí Y andan repartiendo Con el nombre Las despensas Este ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el gobierno Para vigilar a eso? En lo de Un restaurante Que está Sobreviviendo Este Pero se hacen De la vista gorda En Caborca También Ese mismo día Hubo unas Tremendas Balaceras Ahí Y Todas las entidades Gubernamentales ¿Dónde están? Cerrando restaurantes Desafortunadamente Desafortunadamente O cerrando Otros giros Y yo no me explico Como la gente Se refiere a los narcos Como el don Fulanito Sin hambre Este No merece Mi respeto Esos Delincuentes Las cantidades De muertes Que Que causan Los ejecutados Aquí estamos Dominados Ahí El primer organizado Está liderado Por eso Vuelve malandros Este Que no es en serio Tan Tan aberrante Lo que estamos viviendo La cantidad de ejecutados Que estamos Viendo Y que La policía Que todas las policías Son municipales A tal Federales No tengan La capacidad Para ponerlo Hasta aquí Ya Esto lo sabe ¿No? Si Muy complicado Muy difícil El tema Este También Ramón Ángel Orozco Comenta Todas esas Clausuras Y disposiciones Del Estado Resultan ser Infundadas Y por ende Ilegales Hay que demandar Los daños Que están Ocasionando Pues también Y los daños Econocionales Y Y a Toda la gente Colateral Que se van A empleados Pues si Pero con que Te voy a quedar Para demandar Con que dinero Ya que estas cerrado Pues ya no tienes Luego vas a tener que decir Así como dices Que hago Pago el sueldo O pago los impuestos Dos abogados Y ahora Pago el sueldo O sobrevivo Pago los abogados Para un pleno Que te va a llevar Quien sabe cuándo Porque lo mismo Porque el sistema judicial Está Está detenido Y ahorita Está No está funcionando Y eso está causando Estragos En serio Serios estragos En la aplicación De la justicia Pues ahí se la van a llevar Así es También aquí Además de salud Te preguntan Contador Que opina De la pasada Reunión Que hubo En el congreso Del secretario de salud Y los que Desconocen totalmente Hasta pidiendo Vacunas Pues es Es Lamentable Como los diputados Luego explicó A la diputada Que ella Ya sabía Pero que se malinterpretó Y todo eso Debe haber Mucha Y ahora Comunicación Y obligar A las bancadas A que los diputados Lean las noticias Del día Que lean Lo que está haciendo Que les hagan Sus coordinadores Que les hagan Un Dosier Un Una síntesis De una síntesis De cuáles son Los temas importantes Cuáles son las condiciones Este Porque luego Le reclama A las diputadas Que me están pidiendo Que no tengo vacuna Porque no existe Una vacuna Para el COVID-19 Ojalá Están trabajando Y hasta que tengamos La vacuna Vamos a poder decir En el mundo Que se radicó El problema Mientras que no tenga Vacuna Vamos a estar Vamos a estar Resurgiendo brotes Que se van a dar Eventualmente Ahora Esa comparecencia Entre que algunos No están de acuerdo Porque distrae El tiempo Del secretario Que está Llevando a cabo Todas las acciones En favor De parar La pandemia Pero por otro Pero por otro lado Para los que Los que No están de acuerdo En el accionar Precisamente Del gobierno En este caso De la Secretaría De Salud Ese es el foro Para que la Secretaría De Salud Se entere De esas voces Inconformes Pero si los que Se supone Que van a Transmitir Ese mensaje No saben Ni de que Están hablando Y hasta Distraen Lo que pudo Haber sido Un foro Para Para exigirle Al Secretario De Salud Pues terminó Haciendo más grande Al Secretario De Salud Por la ignorancia De Con quienes Platicó Pero es que En serio Es que no podemos Ser monotemáticos Y yo lo he criticado Mucho No puede dedicarse Únicamente Al tema Ahora con esto Las implicaciones Que tienen Salud En la economía En inseguridad Todo Se tienen que estar Atendiendo No pueden dedicarse Todo Yo veía Con una Porque luego La han difusión El Secretario De Salud De Seguridad Del Estado David Anaya Anda repartiendo Y anda Concientizando A los Automovilistas De que se queden En casa Hijo Es bien intencionado David Todo Pero no es la función Esa Y aparte La gente No lo ubica Si se para Si te para La gran mayoría De los sonorenses Y los para El Secretario De Seguridad En su vehículo A decirle Soy el secretario No lo van a conocer Porque su labor Es estar adentro Es trabajar Hacia adentro Pero No porque El Secretario De la Secretaría De la Secretaría De Salud Van a hacer más casos Menos casos Los automovilistas Y ojalá Que esa parte Entrara Pero que hubiera Mucha mayor comunicación Nunca es tarde Para reanudar La comunicación Con todo El sector Social Empresarial Comercial De todos los actores De nuestro Estado Las etnias Como ya veamos Como allá En Punta Chueca Tiene problemas Con los EDI Que se Atrincheraron En su territorio Para prevenirse Como debe haber Comunicación Hacia todas las partes Del Estado De otra forma La reactivación Económica Va a tardar Mucho tiempo En regularizarse Porque no vamos A saber Cómo hacer Tenemos que saber Cada uno De nosotros Qué papel Nos toca jugar En esta situación Precisamente Me tocó leer Hace poco Un artículo Aquí en el teléfono Donde Mencionaban Que Ante la situación Que hay ahorita De los empresarios A nivel federal Y la presidencia De la república Pues que hay empresarios Que dicen Que hay que Que hay que romper Y marcar la postura De Con el gobierno federal De De distanciamiento Pero Un grupo también Y sobre todo Los principales empresarios Dicen Que eso nunca Debe de ocurrir Que tienen Que si el Ok Si el gobierno O el presidente De la república No tiene la humildad Para establecer El diálogo Y marca una postura De distanciamiento Que los empresarios Deben de volver A tocar la puerta Y volver a tocar La puerta Hasta Hasta que Que logren Que hay un puente De comunicación Quizá no Si no es cordial Por lo menos Legal e institucional Entre el empresario Y el gobierno La comunicación Nunca puede perderse La comunicación No debe de perder Y lo sucede Muchos de los gobiernos Que no quieren Escuchar ciertas voces Porque no van de acuerdo Con ellos Pero tienes que aprender A escuchar Y saber Que alguien Puede tener Una opinión Diferente a la tuya Y que es muy válida Este Y que te pueda aportar Esa parte Es 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 bien En serio Que es bien importante Que no se pierda Nunca la capacidad De diálogo En ninguna de las partes Es como Es como Sucede Hasta en los matrimonios ¿No? Tú llegas a tu casa Con un problemita Con tu familia Con tu esposa Y te quedas callado Y se queda callado Ella Y El problemita De repente Te quedaste callado Una semana Y cuando llega La semana Y es un problema En el tamaño del mundo Porque no Tuviste la capacidad La humildad El cariño O Lo que sea Para poder llegar Y para decir Es que Vamos resolviendo Ese asunto Antes de que crezcan De otra forma Le van a tiempo Y se empieza a pensar En especulaciones O de tonterías Sucede lo mismo Con la comunicación Con todos los sectores De comunicación La comunicación Es esencial No podemos dejar Y como siempre Te recomiendan No llegues a un matrimonio No llegues a la cama No te acuestas enojado Es cierto El gobierno Debe de estar Haciendo lo posible Para solventar Las diferencias Que existan Entre los grupos De todos Los No grandes empresarios Con los pequeños empresarios Con los sectores sociales Con todas las partes Si hubo manifestaciones Cuando empezó El presidente El presidente Obrador A cerrar las guarderías Las estancias infantiles Pues era A explicarles A atenderlas A hacerles entrar En razón El por qué Era No únicamente Lanzar escopetazos Y decir Hay un comunicado general Y después Que no se le echan a ellos Pues no Así es Desafortunadamente Así es Se ha comportado La peli Todo lo que ha sido Este periodo De gobierno Yolanda Padilla Dice Señor contador No cree usted Que el presidente AMLO Juega con los sentimientos De los mexicanos Por ejemplo Al atacar En la mañanera A los médicos Realmente Lo que está haciendo Es desviar la atención Por ejemplo La ley Bonilla Es que hoy La tumbaron Y el decreto Para otorgarle A los militares Cuestiones De seguridad pública Saludos Afortunadamente Tomaron la ley Bonilla Es un gran logro Del poder judicial Felicidades Este Y algunos argumentos Fueron sumamente Claros Y contundentes Porque decían Que era violatorio Un ponente Que era Un ponente Que era Santo violatorio De la constitución Así de claro Este No tiene que ser abogado Para saber Que te eligieron Por un periodo De tiempo Que no puede Ampliarlo Y luego El ridículo Que hizo La secretaria De gobernación Cuando fue A la protesta De Bonilla Decía Vamos a ganar Y dices Hombre Este En serio Que 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 Pésimo Y luego También estaba leyendo No estaba leyendo Estaba viendo Una síntesis Ahí de la De la mañanera Nunca la he visto Lo he confesado Muchas veces Nunca la he visto No pienso verla Este Está difícil Aguantarla Está difícil Aguantarla Yo creo Debe de serlo Pero veía La pregunta Le preguntaba A una reportera Por qué se había expresado Así Y cuál era De los médicos Que habían expresado Su malestar Y dice No pues No tienen por qué Sentirse mal Dice Yo lo dije Porque son así Así de sábado Y este La responsabilidad Del presidente Lo que diga el presidente Es importante Debe de medir Sus palabras Debe de medir Sus gestos Debe de Debe de darle A cada mexicano El lugar Que se merece Que nos merecemos Y todos Merecemos un lugar Especial Ante los ojos Del gobierno Todos somos mexicanos Y el grupo El gremio De los médicos Se vio sumamente Afectado Molesto Decepcionado Porque caramba Ese primer Frente de batalla Lo están haciendo Con tantísimas carencias Tantos médicos Y enfermeras Personales Y los médicos Infectados Y muertos Que dicen Por qué caramba El presidente De la república No les pone La atención Adecuada Siendo que Hemos visto Manifestaciones Que van a los hospitales A llevarles música A aplaudirles A hacerle Reconocimientos Y el presidente De la república El principal motivador Que vamos a tener Sácatelas Sí Luego ya con Evidencias De Ataques Directamente A las personas De los médicos Y hay una cosa En serio Yo digo La gente que votó Por el presidente López Obrador No se equivocó El presidente Está equivocando En las medidas Pero la gente No se equivoca La gente Por eso la excepción De mucha gente Es esa Es decir Yo voté Por otra persona Yo voté Por un hombre Más congruente Más cabal Más honesto Que dijera Porque luego Se pone De género Transa Lo de Barlet Ya se le sacaron Hasta la casa de campaña Es de Barlet Este Y dices Está de la patada No tantas cuestiones Ahí que Que criticaba Él La forma Y que permita Que los hijos De un funcionario En primer nivel Esté haciendo Actos de corrupción Adjudicaciones directas Por cientos De millones de pesos Con un sobreprecio A los productos De necesidad Primaria Y urgente Como son los ventiladores Este Para los En términos De COVID-19 Dices No hombre Caray Donde queda La cordura Donde queda La congruencia De ese presidente Que veían en campaña Que veían en campaña Hablando y atacando De la corrupción Y todo eso Estaba poquito antes Ya como electo Creo que fue Cuando se pone a hablar De que debería No ser el presidente Peña Todo lo que lo criticaba Por el crecimiento Del país Y ahora Compa Y este Y lo peor En lugar de irse Al Sobre el corrupto Se va contra el señalador Claro Al que le expone Las evidencias Esos son los traccioneros Así es Yo por eso digo Es el que no quiere escuchar Cuando no quiere escuchar La capacidad de atención Del gobernante Debe de ser siempre Estar dispuesto Este Y puesto a escuchar La crítica Sobre todo Los halagos Toda la bola de barberos Te van a ir a Echar flores siempre Piña Este De piña Te van a hacer El raspado Y lo que quieras El raspado El coctel de piña El jugo de piña La piña te la van a Se la dan a los políticos Permanentemente Y eso hace un daño Tremendo Así es Edi Cibrián Se reporta Y preocupado Dice Su opinión Sobre la economía turística Que está parada totalmente ¿Qué solución ve Para el Estado? Creo que vamos a empezar A Debemos empezar A promover Que viajemos Los honorenses Y aparte Por la situación económica Nos va a obligar A que nos movamos Mucho más En nuestro entorno Van a ser Van a ser Veranos Si cada sustento Libra para verano Este No va a haber Muchas salidas Fuera del país La salida Deben de ser Más Más cercano a uno Y así poder Reactivar un poquito Con solidaridad La economía El sector turístico En nuestro Estado En nuestro Estado Recorrer el río Claro Todas las partes Buscar la economía Y el esparcimiento Y todo eso Y así vamos a atornar La economía Del sector turístico Porque todos los prestadores De servicios turísticos Los que tenían Los lugares de eventos Los paseos campestres Los bañarios Los bañarios No únicamente Los hoteleros Los grandes hoteles Las cadenas Este Pero todo ese pequeño Emprestador turístico Los vendedores De artesanías Los vendedores De comida Este Los centros De espectáculo De esparcimiento Tenemos que reactivarlo Porque hay gente Que depende de eso Y aparte El turismo Y el esparcimiento Van pegados Y siempre Hay una recuperación ¿No? Y dicen Es que se han pasado Vacaciones Porque estamos en la casa Ahora que de alguna manera Pues es cierto Nos queda más tiempo Para leer Nos queda más tiempo Para ver la televisión Para convivir con nosotros Pero Eso no es descanso Estamos pendientes De cuándo Se podrá reactivar esto Para volver a hacer La vida normal La vida normal No es estar encerrado En tu casa La vida normal Es ir a cumplir Con tu trabajo Con tus obligaciones A proveer A proveer El sustento De tu familia No es estar en casa Y la mente También cuando no está Ocupada Te juega Claro Te afecta Te afecta en el aspecto De que hay Que el que da trabajo Está preocupado Porque no tiene para pagar Ni a sus proveedores Ni a sus acreedores Ni su nómina Y el que es empleado Pues o está en riesgo De perder el trabajo O ya lo perdió Entonces estar encerrado En tu casa Sin tener en medio De cómo generar Para abrir También Ese estrés Al interior De la casa Es muy peligroso Muy peligroso Afecta la armonía Por lo mismo Detona la violencia Intrafamiliar Este El ocio También Pues lo que Dicen El que se iba a tomar Un 6 Ahora se toma Un 12 Pues se encuentra Si lo encuentra Que es la otra cosa Que habíamos En serio Todas las cuestiones Dicen El gobierno Tiene Con la unidad De ciberinteligencia Tiene para detectar Los aguajes A caray Y por qué No detecta Los tiradores De droga A ver También venden droga Por las redes sociales Este Por qué No detecta Pues el gobierno Los tiradores De droga Este Tenemos capacidad Para detectar Los aguajes Los que están vendiendo Ofreciendo En la torre Pues este Eh Eh Y es cierto Se ponen a A no permitir La venta de cerveza Pues Este Decía alguien Que ahora Eh Pues Le cambiaron ¿No? Porque por no No están tomando cerveza Están tomando Ron O O O Tequila Porque en la mayoría De las tiendas De conveniencia Ok no hay cerveza Pero si hay licores ¿No? Y ahí pues esos ya los mezclas Y Te dan el mismo afecto Este Ramón Ángel Orozco Dice Los arreglos del clima En organizado Son más claros Eh Diario Dice Nunca se Se detienen E investigan A nadie Nunca Totalmente acuerdo contigo No hay Parece que tienen Total impunidad Todas las Anuncian Cámaras Y cientos Y miles de cámaras Para todo Se sucede Y que tienen capacidad Para detectar Y para leer Para leer las placas Que otra cosa Mientras que no Arreglemos El asunto De las placas De circulación Como la Regresión De los vehículos Todos O van a seguir Comitiendo crímenes Así no Así es Está muy de adorno Y luego Ponen ahí Que en las Que en las En las carreteras Para mucha gente Que no sabe En las carreteras Hay lectores De placas Y hay todo eso Hay cámaras Que están viendo Para Pues no son No son nada Se han invertido Millones De O gastado Porque no Yo no veo Cuando un gobierno Invierte Porque Esperas un servicio A cambio Diferenciado Un mejor servicio Es diferente A gastar Yo veo Que gastas Mucho dinero Porque no veo El beneficio De esas cámaras Esos miles De cámaras Esos miles De cada El índice Es mucho Muy bajo Y la capacidad Para hacerla Ahí está O sea El equipo Funciona Para hacer cuestiones De triangulación Y de monitorear La ruta Por donde Huyó alguien Si se puede Claro Se reporta El deputado Jorge Ruso Dice Saludos a ambos Sonora tiene mucho Por ver Y visitar Dice Nos falta más sentido De pertenencia Cuando confiemos En nuestro gobierno Eso podrá lograrse Es su opinión Claro Aquí este En la cuestión De la reactivación Para promover El turismo Yo creo que ahí si Nuestro gobierno Debe de ser Un impulsor Muy fuerte Pero no nada más En el aspecto De decir De poner comerciales De que visites Los destinos Turísticos Del estado Sino Apoyar A los turisteros Y también Brindar Los aspectos De seguridad pública Para poder transitar En el estado A esos destinos Con confianza Y tranquilidad No saber Que vas a llegar Te vas a divertir Y que vas a regresar Con bien Eso es Imperante Es necesario Pues sí Que gobierno Municipal Estatal Con el federal Pues no se cuenta Pero por lo menos Con ellos dos Que hagan Con el sector turístico También para reactivarlo Que hagan sinergia Se requiere Este Aquí Siguen llegando Saludos También Aquí que dice Que ya no hay problemas De audio Dice el tatú Te felicita Tambochas Que se oye muy bien Este Nuestra amiga Yoli Fragoso Saludos Y que bueno Que se analizan Temas Tan importantes Dice Eda Navarro Saludos Y esperamos Pueda llegar A postularse Y sea el próximo Gobernador Te mando muchos Saludos Gracias La maestra Domi Flores Nos está Viendo Ella no ha dejado De estar Impulsando También la cultura En este En este periodo De pandemia Desde la petaca Muchas gracias Por saludarnos Y así como Denuncias que existe ahí es que hay una planta que, bueno, terminaba de operar en Agoprieta ahora en marzo, pero una planta que está contaminando el lecho del río tremendamente, mucho más que el derrame de Cananea, y no ha pasado mayores por el ordenamiento, pero en serio que es una burla, tienen en teoría una tratadora de aguas ahí en la planta, que es un cascarón y luego vas y tú puedes ver cómo están llegando esos lodos contaminados, cómo se están filtrando su suelo, cómo va quedando deteriorada todo lo por donde va pasando el agua esa, y las autoridades no hacen nada, hacen de la vista gorda, ya han puesto denuncias de todos los tamaños, el ejido Agoprieta ha estado impulsando esto, porque aparte ellos cedieron el terreno para que estén en la maquiladora, pero dices, en serio la magnitud, el tamaño no ha sido medida, y necesitamos conocernos mejor en Sonora, saber dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué nos afecta en una parte y en otra del Estado, para poder sentirnos corresponsables y poder saber que vamos a ayudar a otro municipio, a otro lugar, otra ciudad, a que se mejoren sus condiciones, el caso de esta Agoprieta es sumamente peligroso, es sumamente doloroso ver las condiciones en que la encuentran, saber que esa agua eventualmente va a llegar a Hermosillo, así de fácil, por el novillo, y qué le va a pasar, qué está pasando con esos, con esa agua, con un altísimo nivel de contaminación, deben de poner un alto, un hasta aquí, ahora si ya se fue de Agoprieta la planta esa textilera, pues qué garantías dejó para que se reparara el año, hubo mucha permisividad ahí en las autoridades locales y estatales y federales con eso, es sumamente lamentable. Así es, también otro comentario que surge de las transmisiones de la semana pasada sobre la plática que tuvimos con Rodrigo Bojorquez y con Laura Espinosa, ellos hablaban de que había una región para el Bacanoro de 33 municipios, comentaban en, por ejemplo, en Janisco, es muy reconocido el tren del tequila, en donde las casas tequileras se han unido y hacen rutas, o ya es muy consolidada la ruta del vino en Ensenada, estos 33 municipios de la sierra, comentan, sí, qué bueno que en años ya el gobierno de Claudia Pavlovich es muy difícil que se concrete, pero comentan, para la próxima administración contemplar un proyecto integral de esa región para un detonante turístico y de la industria del Bacanoro. Claro, por supuesto, agarrar y meter la infraestructura, lo platicaba aquí mismo Rodrigo, como ella está haciendo actualizaciones, instalaciones adecuadas para hacer un recorrido, para hospedar a algunos visitantes ahí, atenderlos, explicarles el porqué del Bacanoro, el procedimiento, cómo se hace, etcétera. Y en la ruta del río, en la ruta del río es otro tema que se puede hacer, que tiene tantísimos atractivos, la ruta de las misiones, la ruta del Bacanoro, el Sierra Mar de Cortés, hay tantas cosas que se pueden hacer, que debemos de hacer, que tenemos que impulsar para reactivar la economía local y en la ruta del vino allá en Ensenada, toda la parte esa, han hecho un gran negocio más allá de la venta del vino, la parte turística, la parte cultural, la parte culinaria y en Sonora se puede hacer sin ninguna bronca y hay que hacerlo porque es nuestra esencia de sonorenses, el caso del Bacanoro, ir y recorrerlo y saberlo y ver qué te diferencia y preparar y capacitar también a los productores del Bacanoro para que tengan un sentido turístico, no únicamente la parte comercial, sino que tenemos que capacitar a la gente también y hacerles sentir que es importante. Y aparte, como es un producto que se hacía mucho en la clandestinidad, ahora que ya es legal y todo eso, pues tienen que aprender a hacerlo y hacer transparentes también en el manejo y hacerte como anfitriones a la gente que vaya a verlos, visitarlos, ojalá que se, vamos a trabajar mucho en eso, a mí me encanta el proyecto ese, la zona de, la ruta del Bacanoro, la ruta de Sonora, ruta de las municipios, toda la parte de la costera, hay mucho que explotar en Sonora turísticamente y vale mucho la pena. Y sobre todo que genera otras actividades paralelas pero que suman como la restaurantera o eventos masivos como conciertos que se hacen en esas casas viticinícolas o hasta bodas, incluso eventos grandes, pues la esencia no es esa, pero se le saca el provecho y detona, pues nuevamente sin querer en la plática, en el wiriwiri, pues ya se nos fue la hora Ricardo. Continúan llegando saludos a Ángel Martínez de Cananea, Ernesto Rubio, José Manuel Domínguez, Lamberto Betanzos también saludos, en fin continúan mucha gente aquí escuchándonos y participando, mirando saludos, pero pues el tiempo nos ha ganado, si gusta cerramos. Muchas gracias a todos por seguirnos en las transmisiones, este, vamos a seguir, esto lo iniciamos como un proyecto de unos días, este, ya llevamos varias semanas en esto, yo me lo paso muy contento, mañana está. Es una transmisión por Zoom. Por Zoom, este, con. Lucía Blanco. No, Lucía Bravo. Bravo, perdón. Lucía Bravo, que es una tanatóloga, vamos a platicar del encierro, platicar de la pérdida, de cosas que nos afectan ahora. Este, Lucía es una mujer muy preparada, es de las pocas tanatólogas con especialidad aquí en el estado, este, y vamos a estar con ella mañana, vamos a transmitir en, en, y luego el, en miércoles nos conectamos con Sonovita. Sí, con el alcalde. Con el alcalde de Sonovita, que nos platican la, la realidad de la frontera, esa es de una parte que mucha gente de Sonora no, no conoce. El juez nos va a acompañar aquí Mario Rivas, que es un columnista muy prestigiado en todo el sur del estado, eh, muy reconocido en todo el estado, pero, pero sobre todo aquí en el sur, eh, y luego, y el viernes, con el Nato Bojorquez. El Nato Bojorquez es el cantante de, de Element, un súper grupazo de rock con mucha trayectoria, y vamos armando la, la agenda, la agenda para la próxima semana también, y para la que, para la que viene, y vamos a estarnos preparando, este, sacando temas, también si quieren que, si quieren que toquemos algunos temas, que repitamos algún invitado, pues díganos por acá, y ahí vemos que, que hacemos. Por lo pronto, nuevamente, quédate en casa, sigue las indicaciones, manténgase unidos, pero distantes, siempre, y, nuevamente, hagan, pongan atención a las recomendaciones, cuídense mucho, que la bendiga, nos vemos mañana. Hasta luego.